¿Cómo están familias? En esta edición vamos a hacer un pequeño recorrido por algunos de los lugares que ya fueron completamente reconstruidos del centro histórico y que además está bastante iluminado. Acompáñenme en este recorrido por el renovado y nuevo centro histórico. La Plaza Morazán donde vamos a iniciar este recorrido ya que generalmente pues lo hemos hecho los recorridos en estas calles a lo largo de todo el proceso de reconstrucción. Les hemos traído tomas desde el día. Ahora pues queríamos mostrarles todos estos sectores ya de noche totalmente iluminados. Así que esperamos pues que disfruten de este pequeño video ya que lo hacemos con el deseo que ustedes disfruten de todos los cambios que se han hecho en estos sectores. Como ustedes ya lo saben la primera calle Poniente es una de las calles que estuvo anteriormente en reconstrucción y que actualmente pues ya está totalmente terminada y asfalteada. También anteriormente les hemos estado trayendo el paso a paso de cómo han ido mejorando cada uno de los sectores de estos lugares. Y hoy pues hemos querido traerles este contenido de noche porque hay algo bien importante que he querido mostrarles sobre todo en esta calle que son las luminarias. Imagínense que después de que muchos años atrás todo este sector había estado completamente abandonado las calles las aceras habían sido tomadas por todo ese grupo de vendedores que pues se dedicaban a ganarse el sustento para su familia. Pero lo hacían desde las aceras desde las calles ahora pues todo eso ya cambió y es así como se encuentra todo este sector. Me impresiona bastante ya que en estos sectores prácticamente es rara la vez que yo vengo de noche a mostrar o andar caminando por aquí calles completamente iluminadas y eso que todo este sector podemos decir de que todo este sector pasó un largo periodo en el cual pues solamente se encontraba completamente pues lleno de tierra ya que había estado pues todavía en construcción. Y se habían para algunos pues se habían tardado en la reconstrucción y en el asfaltado de todo este lugar. Ahora pues todos estos sectores ya están totalmente terminados como se lo hemos mostrado pues en otras ocasiones de día. Hoy hemos decidido traerles el contenido de noche para que ustedes vean cómo está la avenida España de iluminada. Y como también se encuentra con el ambiente pues de del turismo siempre siempre pues tratamos de hacer videos en la tarde o de día y pues casi nunca hacemos videos de noche. Es increíble andar por aquí y ver que el ambiente como que todavía fuera de día. Ya que las personas andan libremente caminando por todo este sector sin ningún problema pues porque recordemos que ahora la seguridad del país está bastante diferente. Ahora la seguridad del país ya pues ya como que ha cambiado bastante ya ha cambiado bastante y ahora pues ahora los salvadoreños ya pueden salir y disfrutar de un ambiente agradable. Es más hoy en noviembre pues ya ha venido un clima bastante fresco en el cual pues hoy se puede disfrutar aún más de una noche en familia con sus hijos o amigos desde este sector. Y sobre todo pues con la vista que ahora tenemos con la nueva biblioteca hoy que después ha sido inaugurada. Vean qué bonito se ve todo este sector con la iluminación de la biblioteca ya que hace una decoración bastante bonita que en realidad pues nos deja totalmente impresionados. Gracias por ver el video. Esta calle estuvo también en la transición de cableado aéreo a cableado subterráneo. Pero aparte de eso también se hizo renovación de todo el asfalteado. Aparte de eso también se hizo, se cambiaron todas las luminarias que habían anteriormente. Bueno si es que había y ahora se han puesto una serie de luminarias bastante, bastante bonitas que mantienen todo este sector. Valga la redundancia completamente iluminado y hace pues que todas las personas que normalmente se cruzan por todo este sector con mucha tranquilidad pueden seguirse cruzando y caminar libremente por todo este sector. Así que normalmente hacemos todo un recorrido pero ahorita solamente les voy a hacer unas tomas de dron porque aquí la magia sucede desde las alturas. Gracias. 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 Tenemos imágenes del Palacio Nacional completamente iluminado de noche. Estamos sobre una de las plazas que antes era llamada la Plaza de los Coyotes y que recientemente ha sido construido una nueva plaza turística donde los salvadoreños y así también personas extranjeras pueden venir y disfrutar de una tarde fresca aquí en este lugar. Ahora totalmente iluminada así es como se ve. Y al final de esta plaza podemos encontrar este hermoso monumento que es la Iglesia El Calvario. Y desde un costado de los espacios que antes fue ocupado por el comercio informal tenemos la nueva plaza que recientemente se construyó. Con el propósito de ser una plaza ecológica donde su máxima decoración es la arbolización. Música 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 Ahora pasamos a uno de los sectores del centro histórico que es muy visitado por muchos turistas. Música Se trata de la Plaza Morazán y ahora con nueva iluminación. Música También tenemos allí mismo el Teatro Nacional y la Catedral. Música Que por el momento pues la iluminación todo lo que es luces está totalmente apagada. Lastimosamente este día la encontramos así y no la podemos apreciar en su totalidad con su respectiva iluminación. Música Música Y así mismo nos vamos acercando a uno de los edificios íconos y que recientemente fueron inaugurados. Música Se trata de la Biblioteca Nacional Binae. Música 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 Y directo en la Plaza Barrios tenemos el Palacio Nacional con uno de los costados principales de su entrada principal. Música Edificio que ha sido muy bien iluminado y que hace que todas estas plazas se vean con una decoración completamente increíble. Música 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 Y para ir finalizando imágenes de la nueva biblioteca que hace unos días ha sido inaugurada. Por el momento muchas personas están entrando para ver y disfrutar de lo nuevo que nos traerá este hermoso edificio. Música Les dejo unas imágenes para que podamos apreciar de noche su iluminación. Música 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 Déjanos tu like si te ha gustado este video, ya que es una manera en la que me puedes ayudar y también para que nuestro contenido sea más recomendado. Música 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 Gracias por ver el video